Aquí estamos de regreso y estamos listos para hablar de un tema interesantísimo que seguramente a usted le encanta porque todos queremos tener una sala bonita, bien combinada, linda, cómoda, un montón de cosas que tomar en cuenta. ¿Tu sala te gusta? A mí sí, me gusta, me gusta mucho mi sala, pero ¿sabes qué me pasó? En esta pandemia fue como que me aburrí tanto de la sala y del comedor y dije no, tengo que cambiar todo porque sí me pasó que quería ver algo nuevo, que quería algo novedoso, pero el día de hoy nosotros le traemos precisamente eso. ¿Cuáles son los colores de tendencia? ¿Cómo debe tener su sala? Si tiene un espacio grande, ¿cómo sería lo más adecuado? Por ejemplo, estos muebles en L se puede utilizar en un espacio pequeño, tiene que ser en un espacio grande, nuestros expertos nos lo contarán hoy. Aquí tenemos a Lady y a Diego, que son de muebles y estilo, vengan Diego y Lady, bienvenidos, bienvenidos a la mañana. Tenemos dos salas muy bonitas de acá, pero en tiempo muy diferentes, ¿no? De acá para dos estilos, o hablemos de esta primero, por ejemplo, de la grande. Ya, por ejemplo, esta sala es ideal para espacios un poco más amplios, como tú puedes ver, es una sala completa prácticamente, es recomendable más para un hogar, una casa grande y también puedes complementarlo con diferentes tonos de color. En este caso lo hemos hecho con mostazas y colores en Campbell para darle mayor vitalidad a tu hogar, a tu sal. Este color del sofá, o sea, el principal, se podría decir, es súper combinable. ¿Con qué otros colores? Por ejemplo, a alguien que no le guste mucho el amarillo o que sea tal vez un poquito más clásico, ¿qué colores pueden ir de acuerdo para poner como estos cojincitos? Claro que sí, te comento, este color es súper versátil. Tú le puedes combinar con azul, con rosado, el mostaza, blanco y se va a ver genial. Nunca pierdes su esencia, su vitalidad y es súper combinable. A mí me gusta este color porque no es tan claro, entonces no se sucia tanto como un beige mucho más claro. Por ejemplo, si tienes niños o quizás si no eres tan cuidadoso con el tema del sofá, pues este color ayuda. Empieza beige y termina café y después siguen dos añitos. No ha pasado, te digo. Pero está muy bonito y además cambia todo con los cojines, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Navidad solo cambiamos de cojines navideños y ya estuvo. Y queda muy bien, déjame decirte. Ahora si hablamos de telas, ¿cuáles son las más aconsejables? Por ejemplo, en mi caso yo tengo una niña pequeña, tengo mi mascota, entonces claro, resulta bastante complicado porque por más que uno quiera tener la sala limpia, se complica. Vienen los niños, están con las manos sucias, juegan, el perrito se sube. Si hablamos de telas, ¿cuál sería como la más aconsejable en el caso de tener hijos o mascotas? Claro que sí, te comento. Contamos con un tapiz súper especial, importante, es amigable con las mascotas y vienen diferentes colores, ¿ya? Adicional es antifluido, es decir, si a tu nena se le derrama algo, no pasa nada. Lo puedes absorber con una toalla y la esponja y la estructura queda perfecta. Así tenga color. No pasa nada, son resistentes. Y lo mejor es que son de fácil limpieza. Tú los puedes limpiar con un paño blanco, con agua, detergente de platos y no ha pasado nada. Eso es lo mejor. Oye, hay colores muy bonitos acá y por eso hablando como de algo más colorido, tendríamos la otra sala, ¿verdad? Podemos decir que es la otra sala, que esta sala a mí me gustó muchísimo por las butacas. Me parece que además estas butacas puedes hasta ponerlas en otro, por ejemplo, hasta en la habitación te puedes llevar una de estas butacas si tú quisieras, pero complementan muy bien con esta sala. Así es. Exacto. Esta sala está pensada para lugares pequeños o departamentos. Ahora muchas de las personas viven en un espacio un poco más reducido porque viven en ciudades grandes. Entonces está pensado para esos pequeños espacios. Mantener la forma tanto del sillón como de las poltronas que son butacas auxiliares, como tú lo mencionaste, pueden usarlo tanto en un estudio, una recámara o incluso cuando tengan invitados, sacarlo y complementar en su sala. Así es. Es súper, súper acogedor. Nos gustó muchísimo. Así que estas salas por el día de hoy se van a quedar aquí en el estudio. Cuéntenos, por favor, dónde están ubicados si ustedes lo fabrican. Si también alguien que tenga, por ejemplo, un sofá y se animó por esta tela que es repelente a cualquier líquido que es amigable con los animalitos, quiere retapizar, también se puede hacer. ¿Están ubicados en...? Es como para ver la tele, uno pone ahí la... Mi mamá diría, ¡baja las patotas! Pero no me importa, ahí está como cómodo, y uno estaría así. Pero no está mi mamá. No está mi mamá, entonces uno puede estar así. Y ahí empiezo a leer la... Esto ya... Esto es como mi casa, ya empiezo a leer la cocina, yo estoy aquí en la sala... Perfecto, Marquita. Entonces tú quédate ahí totalmente relajado. Nosotros nos quedamos disfrutando de estas salas tan lindas. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Ya saben, estuvieron ahí también redes sociales, dijeron dónde estaban ubicados, así que si ustedes quieren comprar, ya saben a dónde tienen que ir. Bienestar emocional, un tema que la verdad a mí me encanta, a mí me apasiona. Yo creo que los pensamientos influyen un montón en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Es por eso que el día de hoy trataremos un tema que es fascinante. Santiago del Salto se encuentra junto a nosotros, mi querido Santi. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Hola, hola, muy buenos días. ¡Qué gusto saludarles! Acá estamos listos para hablar del tema de hoy, que está relacionado mucho a lo que... Cómo nuestra mente como que se programa para algunas cosas, ¿no? Y el tema de la pobreza, por ejemplo, si es que puedes atraerla o salir de ella. A mí sí me parece un poco curioso porque a veces hay que decir la verdad, los hombres somos como un poco más escépticos con este tema. Las mujeres son más de lo que piensas, lo atraes. A veces los hombres somos como más, no, no sé qué, no tengo tiempo para estar pensando en eso. Y tenemos como la cabeza bastante cuadrada. ¿Cómo reprogramamos la cabeza? Ay, este es un temasazo súper interesante. Porque claro, como tú muy bien lo dices, nuestro cerebro funciona con estos programas. Y ojo, que tenemos programas que vienen preprogramados, inclusive a través del ADN. Y el problema con esto es que pasan a nivel inconsciente, es decir, que no estamos siendo todo el tiempo conscientes de cómo actúan estos programas en nuestro cerebro. Esto se transforma en esto que denominamos hábitos, ¿verdad? Estos hábitos que nos llevan a actuar de una manera determinada y en muchas ocasiones, o quizás la mayoría, de una forma automática. ¿Podemos reprogramar nuestro cerebro? La ventaja es que sí, sí podemos hacer este camino o este proceso de reprogramar el hábito, de entender qué está haciendo mal mi cerebro y de ahí, a partir de ahí, cambiar este patrón de conducta que es lo que termina siendo un hábito. En términos de lo que son estos espacios de mente, de pobreza o estos hábitos que contribuyen a no tener esa salud financiera que todos queremos o que todos estamos anhelando tener. Y aquí es importante anclar, además del hábito, con los procesos emocionales. La gran mayoría de hábitos que tenemos en relación a lo que tiene que ver con nuestro desarrollo financiero, tiene que ver con decisiones netamente emocionales. ¿Qué queremos decir con esto? Compramos, es decir, gastamos, tomamos decisiones por falta de amor propio, por necesidades de aceptación, por algún tipo de carencia interna. Y eso hace que tengamos ideas ancladas a nuestro cerebro, como por ejemplo, el día en que gane más dinero voy a ser feliz. O lo que pasa es que cuando logre tener tal cosa, realmente voy a estar contento con mi vida. Y eso termina siendo un problema, porque cuando ganas más dinero, divina, ¿qué es lo que sea? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Gastas más, nomás, pues y luego quedó largo. Y ya lograste tener el auto que querías, según tú, y paga, el próximo año te sacan el nuevo modelo y ya no quedaste tan bien como esperabas. Sí, Santi, es tan importante lo que tú mencionas y según lo que decía igual también Marquito Guadalupe, pues hay un estudio que dice que el 95, del 100%, el 95% pues son mujeres las que constantemente nos estamos preparando para cambiar y transformar, más que cambiar para transformar nuestros pensamientos. El 5% solamente son hombres, así que caballeros, también des en esa oportunidad, des en ese chance, no se imaginan cuánto puede cambiar su vida al cambiar sus pensamientos. Como tú lo decías, pues estos pensamientos muchas veces vienen instaurados desde que nosotros somos muy pequeñitos. La sociedad, pues mamá y papá, el colegio, sin querer, queriendo, nos meten esta clase de pensamientos en nuestra cabeza. Ahora, Santi, cuando nosotros ya nos damos cuenta tal vez que no es la manera en la que quiero pensar, que sí quiero transformar estos pensamientos, ¿cómo doy ese primer paso? Porque tal vez suena muy fácil decirlo, sí, voy a transformar mis pensamientos, ¿cómo lo hago? Claro, es la primera acción. Exacto, exacto, ¿cómo lo hago? A ver, esto es fundamental. En primera instancia, no pensar que puedes hacerlo solo. La razón por la que los hombres tenemos o tienen tan bajo procedimiento de desarrollo personal es la misma razón que hace que no pidan direcciones, ¿no? A una mujer se pierde automáticamente direcciones, el hombre se crea autónomo y dice, yo solito puedo. Lo mismo pasa con nuestros procesos mentales. A veces creemos, nos han vendido la idea de que solitos podemos en el mundo y no es tan verdad. El hecho de buscar ayuda es necesario. ¿Por qué razón? Porque para poder entender qué está atrás del hábito, el hábito solamente es el conjunto de acciones. Exacto. Son arraigadas en tu cerebro, pero eso solamente son las acciones. Atrás de esas acciones hay un conjunto de creencias, hay un conjunto de emociones, hay un conjunto de ideales y de expectativas ante la vida, ante las cosas. Está tu genética y todo eso es una especie de maraña, es como que se te transforma en un ovillo que se te hizo un nudo terrible. Entonces tratar de desarmar este ovillo solo es posible, sí, pero con mucha práctica. Necesitas de todas maneras, primero, de buscar en realidad apoyo, porque hay que ir desarmando esto y poniendo las emociones donde deben estar. Pensemos en un ejemplo para ayudarle a todos nuestros espectadores a entender con un ejemplo claro. Pensemos en alguien que tiene el hábito de fumar. Si solamente se va a poner parches de nicotina para no tener este síndrome de abstinencia, probablemente no logre dejar de fumar, porque atrás del fumar hay todo un hábito, es todo un ritual. Sí, Santiago, ¿te parece si nos vamos a una pausa? Porque este tema me pareció interesantísimo y cuando regresemos le damos consejos a la gente para reprogramar su mente y dejar de fumar. Que hay gente que, por ejemplo, durante años lo intenta y cae, recae, recae, llega a una fiesta, alguien está fumando y ya se fregó todo lo que había logrado. Pero Santi nos va a dar estos detallitos que, por supuesto, si usted no los pone en acción, no los va a cumplir. Solamente con el hecho de decir, no funciona, tiene que ponerse en acción. Nos vamos a ir a una pausa comercial, mi querido Santi, espéranos un segundito. No te vayas de donde estás porque queremos todos esos consejos. Si alguien en su familia fuma, vaya a buscarlo. De las orejas, siéntelo. Y siéntelo que ya venimos. Tema muy interesante el que estamos tratando hoy. Le dejamos picado a usted en casa, le dejamos picada. Pues tranquilidad que aquí continuamos de una con este tema. Ya tenemos a Santiago también para seguir hablando de algo fundamental y algo que la gente dice. Yo no fumo, nunca he fumado en mi vida, pero la gente dice que es dificilísimo dejar de fumar. Una vez que te acostumbraste, es dificilísimo. Y ahí es donde entra ya este tipo de reprogramaciones, digamos, Santiago. Santiago, ¿cómo le hace a la gente que no puede dejar de fumar? Estábamos comentando antes del corte, ¿verdad? Que si alguien está tratando de dejar de fumar y solamente va a tratar de ponerse un parche de nicotina, eso le va a apoyar desde el punto de vista químico en lo relacionado con la nicotina que tiene adentro y nada más. Sin embargo, hay un rito atrás de esto. Es decir, que la gente que fuma no solamente busca la nicotina, sino es cómo prende el tabaco, qué siente antes, qué siente después, cómo inclusive apagan el cigarro, cómo dejan la ceniza. Esto si lo transpolamos a otro ejemplo que tiene que ver con los gastos de hormiga de la gente. Esa idea que tenemos todos de que, bueno, voy un rato a la tienda y me compro aquí un chocolatito, unas papas, algo de tomar. A la hora de pagar la cuenta, si te hicieron cuatro, cinco, seis dólares cada vez que vas a la tienda. ¿Qué te lleva a hacer esto? Y el camino es el mismo. Básicamente hay que desarmar cuáles son las emociones, en primera instancia, que me están llevando a tomar este hábito. ¿Qué ansiedades me dan? No solamente desde el punto de vista físico, sino emocional. ¿Qué creo yo que obtengo como beneficio el rato que tengo uno de estos gastos o el rato que accedo al cigarrillo, al alcohol o a lo que sea? Casi cualquier adicción. Atrás de todo esto hay un anclaje emocional. Entonces, lo que pasa es que después de fumar o después de comerme el chocolate o después de reaccionar de una determinada manera, yo me siento tranquilo. Hay gente, de hecho, que por ejemplo termina gastando dinero que no tiene, solo con la expectativa de que va a poder cobrar o que ya le llega el sueldo y qué sé yo. Pero tiene internamente una necesidad emocional de comprarse algo, de ir y gastar o de invitar a alguien a algún lugar para quedar bien. Aparentemente todo esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, dejar de fumar, hacer compras, gastar, comprar, comer. Pero todo está anclado a lo mismo. Son hábitos que suceden de manera inconsciente y que están anclados a una emoción. ¿Cómo resolvemos esto? Ay, por tiempo, Santi, se nos acaba de corrida, de volada. De volada. ¿Cómo desarmas esto? Primero, entiende qué emociones están ancladas a tu patrón de conducta y obsérvalo. No con juicio. El juicio lo único que hace es que te sientas mal, que te sientas peor contigo mismo y no resolvemos nada. Salgas a pegarse un tabaquito. Solamente se observa. Claro. Solamente lo observas. Y una vez que lo observas, busca un patrón de conducta que te agrade en otra persona que ya hace, que ya tiene el resultado o que ha tenido el resultado que tú esperas. Y observa qué hace, qué cotidianamente hace. Desarrollo de la disciplina, desarrollo de la voluntad, amarte a ti, amar la vida, son los caminos para cambiar y reprogramar cualquier cosa en tu cerebro. Muchísimas gracias, mi querido Santi. Siempre es un gusto tenerte aquí adicional a esto. Creo que podríamos decir que la motivación no siempre es lo más importante. Tenemos que tener nuestros objetivos claros y tenemos que tener un motor. Ese motor puede ser voy a tener una vida más saludable. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la motivación se vaya, cuando esa motivación ya no exista y mi cabeza va a estar, quiero tener una vida saludable y eso me va a empujar a dejar ciertas cosas que le están haciendo daño a mi cuerpo. Gracias, mi querido Santi, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos encanta poder conversar contigo. Te enviamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Siempre dispuesto a compartir con ustedes y agregar valor, un granito de valor en la vida de la gente. Gracias, gracias. Y hoy vamos a hablar de esos cólicos menstruales que muchas veces nos pueden botar a la cama. El día de hoy nosotros tenemos a nuestro experto, él es Wilson Puente, ginecólogo, con quien vamos a tratar este tema que es muy importante. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Variando la Mañana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues para mí es un honor poder comentar sobre este tema tan importante para la salud de la mujer. Y pues para iniciar decirles que es entre el 50 y el 90% de los cólicos de la mujer que se desarrollan en la consulta médica ginecológica. Así es, un tema muy interesante, doctor. ¿Cuándo saber que un cólico es normal? O sea, de hecho, ¿un cólico es normal o cuando ya empezamos a sentir este cólico es que algo está pasando dentro de nosotros y tenemos que ir donde un especialista? Bueno, pues nosotros hemos, como ginecólogos, establecido protocolos que nos permiten identificar si la paciente está sometida a un problema de cólico menstrual o ya de inicio es una dismenorrea o una enfermedad de tipo muy dolorosa que le está llevando a limitaciones funcionales. Entonces, para poder saber lo uno o lo otro, nosotros protocolizamos con esquemas que nos permiten identificar. De inicio, las adolescentes son las que más nos visitan por este tipo de consultas porque empezaron sus menstruaciones y ahí nosotros las tenemos que definir si es que son dismenorreas primarias o dismenorreas secundarias. Si son dismenorreas primarias significa que tienen un problema de cólicos, pero que no tienen una patología. Es decir, que luego de la realización de exámenes identificamos de que no tiene quistes, no tiene miomas, no tiene problemas de endometriosis. Entonces, las catalogamos como dismenorreas primarias. Y las dismenorreas secundarias, pues son los cólicos muy fuertes, pero que ya dependen de una enfermedad. Dentro de esta, la más común, la endometriosis. Ahora, doctor, es súper importante el chequeo con nuestro especialista. Por ejemplo, yo tengo a mi hermana que tiene cólicos tan fuertes que a veces le provocan desmayos. En realidad, son cólicos insoportables. ¿Qué puede suceder cuando una mujer tiene esta clase de cólicos tan fuertes? Lo más importante y como recomendación precisamente para su familiar es la valoración de un especialista. El especialista va a realizarle exámenes de imagen, principalmente ecografías, que determinen la causa de ese dolor tan fuerte. Y dentro de los principales diagnósticos a encontrar es la endometriosis. ¿Y qué podría pasar? Si bien no es tan frecuente esta enfermedad, pero provoca tal dolor que son de limitación funcional y sobre todo de que los lleva a la cama, como acabas de decir precisamente. Siempre nosotros aconsejamos la valoración con un especialista muchas veces solamente por pasar. Nos tomamos una u otra pastilla de la que escuchamos en televisión, que la promocionan y creemos que con eso ya está importantísimo visitar a un especialista. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Definitivamente tema importante. Ya sabe, como dice el doctor, si usted empieza a tener estos dolores que empiezan a ser un poco más fuertes, pues lo primero la valoración de su ginecólogo de confianza. Gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que tenga un maravilloso día, doctor. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más. Usted está viendo Saboreando la Mañana para pasarla bien. Compañeros, qué gusto estar acá nuevamente. ¿Cómo vas, Martín, con la pitacaya que te comiste? Te comí una pitacaya y por primera vez en la vida sentí los defectos del... ¿Los estás sintiendo o no los sentiste? Es verdadero temor. Tranquilo, ya solo quedan cuatro minutos de programa. Presiona. Dale, gracias a Dios, podrías estar aquí. Estás en tu casa a dos pasos del baño. De la pitacaya que era yo, como cincada, pero bueno, aquí estaba ya diciendo, ay, Dios mío, Dios mío, y me estaban escritiendo en estudios. Perdóname, compañeros. Oye, la pitacaya se hacía así efectiva. A mí no me funciona, déjeme decir. No, yo era igual que usted. Por eso dije, venga toda la pitacaya, pero no solo la pitacaya. Pero usted debería probar de a poco, pues. Dijo, Martincito, un abrazo enorme. Oye, ya, ¿cuándo tiene el resultado de prueba? Tengo que hacerme la mañana, pero ya el jueves me sumo. Pero es que, mire, realmente es un relajo eso, porque los niños dicen una cosa, en Estados Unidos dicen tres, en teoría dicen que dura cinco días. Pero bueno, ya hay que seguir las medidas de, 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 porque se establecen dependiendo al lugar donde uno trabaja o algo, pero, 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 estaré pronto. Pero bueno, el jueves estarás de vuelta, chiquitín. Espero que le haya gustado nuestra casa, nuestro estilo, nuestras salas. Me gustó bastantísimo Deberían ya dejar eso ahí También decimos lo mismo No, sacas el voucher ahorita Por eso se refiere a mí Está bonito, me gustó mucho Por dejar eso ahí Está precioso Gracias Martín Quintana Vaya al baño con confianza Quintana Vamos mi chef Ahora desde la floresta El emplatado final de este butter chicken Atención A ver, miren eso A ver, que rico Lo interesante de nuestros platos Es que cualquier proteína que tengamos Pueden ustedes pedirles con esta guarnición Que es la parata, con arroz o con vegetales De los pisados Con esto, como para tipear O a su vez si desea el bowl que tenemos Que viene con las tres guarniciones Vegetales, parata y arroz Ese me gusta Ese está perfecto para el hambre Ahí ven ustedes, ¿no? Bien jugueteadito esa belleza, brillante, delicioso Y ahora sí, las guarniciones Este arroz Que tiene una pinta extraordinaria Está así, vean Se le va, se le va a salivar Vean que yo estoy así Estamos salivando acá Digan algo que estoy salivando, amigos Y en casa de fule La gente aprendió ahí para que lo pueda aplicar O le adapte, ¿no? Porque las mamás tienen ese Esa magia Esa magia de decir Yo sí le voy a decir Pues le voy a poner esta otra cosita O vaya y visite No te voy a ir ahí Y se puede comer tal cual Con ese sabor Lo que ustedes están viendo en este preciso momento Es una buena opción para Le van a llevar algo a Martín Dice Bueno, si quiere algo ya Martín Yo te paso a dejar otra vez Muy bien Un corcho, un corcho de la cara Y el otro día le vamos a hacer El mismo corcho El mismo corcho Oye, qué rico está eso Muchísimas gracias nuevamente ¿Dónde están ubicados? Mientras dan los últimos toquecitos Son, es un pensamiento Flores orgánicas comestibles Rico Flores orgánicas comestibles Muy bien Muy bien En la floresta, la dirección era Galavís y Andalucía 300 Están totalmente invitados Para que vayan y les gusten nuestros platos Vamos a probar esto, vean Muy bien Mientras el gordito Mientras Marquitos se quedan probando Yo les digo muchísimas gracias Por haber estado junto a nosotros El día de hoy Les enviamos un abrazo enorme Recuerden que nos vemos mañana Que eru, que estés muy bien Cuídate Hasta mañana